Tarde te amé Señor, tarde te amé, yo te buscaba sin entender que tú estabas dentro de mí, esperando por mí, tarde te amé, tarde te amé. Muy buenos días comunidad Agustina, hoy jueves primero de octubre iniciamos un nuevo mes y reflexionamos en base al evangelio que nos entrega Mateo en el día de hoy. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gadarenos. Desde los sepulcros dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino y le dijeron a gritos ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia una gran piara de cerdos estaba pasiendo. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, id. Salieron y se metieron en los cerdos y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron del pueblo y le contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Esta es palabra de Dios. Ayúdanos hoy y siempre, Padre bueno, y alimentarnos con las palabras de la fe y con el amor de tu Hijo Jesús. Bendice a esta familia con tu paz. Con San Agustín, rollemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, enséñanos a vivir en paz unos con otros. No permitas que seamos humildes, sino humildes. Ayúdanos a vivir en armonía. Gracias por el pan que hoy nos das. Gracias, Señor. Gracias. Para finalizar nuestra reflexión en el día de hoy, los invitamos como familia Agustina a rezar un Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.